Yo me siento afortunado porque, pues, yo siempre consintiéndolas a ustedes, porque entiendo el gran trabajo que pasaban en cada una de los años. Entonces yo le dije a la producción, mira, yo quiero que las niñas hagan un reto de actuación. Entonces me di la tarea de traerle a los mejores papacitos de la industria. ¿Quieren ver? Por favor. Papá, papá, piensan ustedes. Los galanes de las telenovelas dijeron presente en las temporadas 2011 y 2012. Ay, Dios mío, qué guapo, pero Dios mío, señor. ¿Qué tal? Buenas noches. A alguna de ustedes se le perdió el zapato. ¿Y quién es esta? Yo te puedo explicar y a ti también te puedo explicar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es esto? Eso no quiero ver yo como se lo implica. Si me das lo que pido, nunca más volverás a verme. Nada puede lastimarme más de lo que ya estoy. No podría vivir sin usted. El beso estuvo bien duro, ¿verdad? El beso estuvo duro. Casi que rompe a nadie. Me da mucho gusto tenerla por aquí. No, no me interesa tu lástima, Héctor. Por favor, esto es muy complicado. Que no, que complicado. Qué difícil se la juzgaron a todas, ¿eh? Y yo me encargué, y yo me encargué, obviamente, sabía que era un sacrificio para ustedes, pero me encargué de decirle, muchachas, los besos de novela lo más real posible. Y ya vieron. Oh, ya vimos, ya vimos. Las cachetadas también. Oye, Julián. En mi año se llevaron mordidos y cachetadas. ¿Cómo no fuiste hueso en mi año?